Según la agencia de noticias TAS, que citó datos provisionales, Ter Petroshan, actual presidente del soviet supremo armenio, y uno de los cinco candidatos a la presidencia, obtuvo una convincente victoria. El ex disidente Paruir Arikyyan, líder del partido de autodeterminación nacional, quedó en segunda posición. Sin embargo, se encuentran en cuenta de líder parlamentario. Gracias.